continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube hermes ramírez h vamos con los amigos y amigas del signo de acuario valora lo que tienes cuídalo de verdad cuídalo valora lo que tienes perdona las cosas que hieren y te hacen daño perdona a quienes te han hecho daño pide perdón pide perdón manifiesta tu perdón para que también te perdonen a ti habla con dios cuéntale tu vida cuéntale tu situación cuéntale por lo que tú estás pasando háblale por lo que tú estás pasando yo no quiero ser yo no quiero ser un un iluminado del desastre no yo quiero más bien ayudarte darte las herramientas para que sepas trabajarla para que puedas evadir y evitar tres cosas la primera una pérdida la segunda un dolor muy grande en tu corazón y la tercera que tristemente todo lo pierdas y todo se vaya al abismo no quiero o sea quiero quiero darte herramientas porque yo tengo las tres cosas que tú vas a vivir la noticia bomba la tengo pero qué pasa me quiero convertir en una persona positiva que si podemos lograrlo que si debemos trabajarlo que si debemos hacerlo lo mejor posible que si debemos construirlo para salir adelante a veces es necesario consultar a una persona distinta para que esa persona distinta te hable de algo que tú necesitas acomodar en tu vida porque te digo una cosa yo siento y las cartas me lo están diciendo lo que pasa es que estoy dándole la vuelta para no ser tan directo contigo y tener que desnudar tu alma y tu corazón aquí donde te haga llorar me explico porque aquí hay veces que discutimos con las personas que amamos tiramos todo al piso hacemos un berrinche o criticamos o discutimos confrontamos pero cuando la vida nos da un golpe ahí queremos retroceder el tiempo ahí deseamos retroceder el tiempo retrocedemos para cambiar el tiempo mira yo te digo es difícil cambiar el tiempo yo quisiera o sea si devuelvo el tiempo no tendría mis hijos no estaría casado con la maravillosa mujer que estoy casado no hubiese vivido mis vidas amorosas como las viví no hubiese sido quizás lo que soy ahorita si yo pudiera devolver el tiempo cambiar las cosas o cambiamos todo o no cambiamos nada qué triste que tú a sabiendas de que puedes hacer cosas positivas y productivas para tu vida llevas la vida por la calle de la amargura cuando te empiezan a pasar las cosas es que quieres cambiar todo y es demasiado tarde es demasiado tarde por eso le digo escucha mira y calla porque aquí dice que usted yo te lo dije el año pasado caramba Hermes te hubiese escuchado te hubiese prestado atención Hermes te hubiese puesto atención mira tú me lo decías que hiciera esto no me puse a derrochar con los amigos me fui para España disfruté en tal sitio me compré esto me compré un reloj no sé qué cosa anillos esto lo perdí todo Hermes Ramírez por su mala cabeza y yo te voy a confesar algo también yo hoy aquí sentado yo Hermes Ramírez sentado dice Dios mío lo que pasa es que antes yo me enfocaba en dar hoy día siento que ya caramba no solamente basta con dar también tengo que extender mis manos para recibir porque durante 44 años de mi vida lo único que he hecho es dar dar y dar ahora extiendo mis manos para recibir pero como con mi trabajo con mi sacrificio con mi esfuerzo y con mi sudor cosa que te lo están diciendo las cartas en este momento Dios va a poner a una persona en tu vida que de repente no te va a gustar porque es fea no te va a gustar porque es feo o bueno porque es barrigón porque tú sabes gordita no sé qué cosa o te quieren una misa cuadradita tú sabes buenas buenas piernas tú sabes buena estructura corporal quizás ella o él no te va a cuidar tanto como esta persona me entiendes lo superficial se va pero aquí dice escucha mira y calla porque tú crees que te la sabes toda no yo me la sé toda yo soy el más que a clavo más que a la gachimba ni tú ni yo no la sabemos toda hoy día yo me siento a pensar y digo Dios mío mi mamá me decía Hermes Hermes hace esto 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 y yo le decía ah mamá quédate tranquila hoy día a esa vieja que no escuché hoy día la estoy escuchando la vida te da para que se te mueve el alma entonces aquí te está diciendo una noticia bomba yo no soy pájaro de mal agüero yo soy un ser de luz y me considero un hombre de luz no porque yo hice un cursito online porque me preparé online porque de la noche a la mañana soy psíquico no no yo tengo 46 años en esto desde que nací en esto toda mi vida en esto toda mi vida pero no vivo de apariencia soy lo que soy no vivas de apariencia yo no coincido que alguien que jamás en su vida ni siquiera ha sido psíquico psíquica de la noche a la mañana porque se leyó cuatro libros ya es el maestro de la luz no 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 ese es su problema las personas que le quieran ese es su problema la luz no significa como tú te vistas tú tienes que ser bien hacerle bien a la humanidad por eso te dije mira calla escuche porque aquí tu vida va a cambiar te lo dije sobre tu salud sobre tu familia sobre tu vida vamos a ver qué dice en la parte de tu salud hoy hay un reclamo del cielo para ti tienes un reclamo del cielo te lo voy a notar aquí tienes un reclamo del cielo escucha mira y calla tienes un reclamo del cielo aquí las cartas no se equivocan en tu salud usted se enferma Dios le dé vida y salud los dedos de tus manos son los únicos que te van a acompañar día, tarde, noche y de madrugada día, tarde, noche y de madrugada más nadie porque en algún momento te van a dejar solo pero tus manos no te van a dejar solo no entonces en la salud cuídate en la parte económica mucho tienes mucho vales nada tienes nada vales el día que usted no tenga un peso encima no eres importante yo no creo en ese tipo de gente que que porque tiene mucho billete tengo todos mis amigos mis padres mis amigos oye es un tipo famoso tengo amigos no tengo a nadie mis amigos son Dios y los ángeles mis seres queridos ustedes que son mi familia ustedes ustedes que son mi familia que todos los días están acompañándome y yo los acompaño todos los días en la parte económica tienes que ahorrar dinero debes ahorrar dinero en lo laboral monta tu empresa monta tu negocio cómprate tu seguro de vida tu seguro de hospitalización tu plan de retiro ahorra en un banco compra terrenos compra propiedades compra oro invierte en tu negocio monta tu empresa en el amor agradecele a Dios que puso a una mujer o al hombre en tu vida para que sea tu compañero para que sea tu compañera no la maltrates de verdad cuando la vida te da un golpe caramba valoras más a esa persona te digo algo mira en el amor hoy vas a estar feliz pero mañana puede que tengas tristeza hoy felicidad mañana tristeza Dios puso a una persona en tu vida por algo por algo esa persona está en tu vida tú estás casado casada por algo esa persona está en tu vida tú amas o te ama por algo está en tu vida esa persona solteros solteros guárdate invierte en ti en tu familia tu prioridad eres tú tu familia y las personas que te aman cuídate la salud resguárdate la salud cuyo con lo que firmes papeles documentos trámite legal divorciados y divorciadas tú te divorciaste no quieres volver a pasar por lo mismo que pasaste no sabes cuándo volverás a tener en tu vida a una nueva pareja no lo sabes cuándo y hay personas que dicen no quiero más a nadie en mi vida y eso pasa me cierro al amor me olvido del amor mi amor son mis hijos mi amor son mis hijos hay personas que lo hacen y se quedan solteras para toda la vida ¿por qué? porque se les fue el amor de su vida porque se les va el amor de su vida y hay personas que no le paran véngase la otra venga el otro termina venga el otro venga la otra pero cuando tú encuentras al amor de tu vida la quieres para siempre o lo quieres para siempre primer decanato todo este mensaje te lo mandó el muerto desde el cielo para que me escucharas para que le prestara atención tú te sentarás ve este video mira este video completo y tú me vas a decir si estoy equivocado o no estoy equivocado primer decanato prepárate para una noticia que te viene que vas a tener que aguantarla segundo decanato vas a terminar tus estudios te casas nacimiento de una criatura haces tu familia tercer decanato vas a terminar tus estudios vas a recibir dinero hay un embarazo en puerta hay un embarazo en puerta ya regreso con los amigos y amigas del signo de Pisces